Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Keran Bursin rompió su silencio después de mucho tiempo, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los nombres de los famosos actores Keran Bursin y Hande Ercel últimamente se mencionan frecuentemente en rumores de matrimonio. Sin embargo, Keran Bursin, que prefirió guardar silencio sobre el tema, habló después de mucho tiempo y hizo declaraciones inesperadas. Bursin rompió su silencio y dijo, «Nuestras dos familias nos están presionando para que nos casemos con Hande». Sorprendió al mundo periodístico con sus declaraciones. Según el círculo cercano de la famosa pareja, la presión de sus familiares sobre el matrimonio no es compatible con la decisión tomada por la pareja. Sin embargo, llama la atención la postura decidida de Keran Bursin y Hande Ercel. Bursin dijo, «Tenemos una decisión que tomamos junto con Hande y una fecha que fijamos». Destacó la determinación de la pareja. Entonces, existe un conflicto entre las expectativas de las familias y los propios planes de la pareja. Según fuentes cercanas, Keran Bursin y Hande Ercel prefieren tomar cada paso de su relación con sus propias decisiones. La fecha y las decisiones que la pareja fija para casarse no están determinadas por las expectativas de sus familias. Es una cuestión de curiosidad si esta situación provocará tensiones entre las familias o si la pareja procederá según sus propios planes. Con estas declaraciones de Bursin, las relaciones de la pareja con sus familias y su postura decidida ante el matrimonio se convirtieron en un tema de curiosidad en la agenda de la revista. El público espera con impaciencia los próximos pasos de Keran Bursin y Hande Ercel en esta cuestión. Tras estos desarrollos, los fanáticos y seguidores de las revistas esperan ansiosamente ver cómo progresará la pareja hacia el matrimonio. Todas las miradas están puestas en las declaraciones de Keran Bursin y Hande Ercel y en la situación actual de su relación. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.